Para ser parte de la familia, antes tendrás que sentarte a cenar con nosotros. Darle a like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para saber cuándo está la cena servida. O tendremos que obligarte a dejar el plato vacío. Ya que estos son 30 detalles alucinantes de Resident Evil 7. Existen varias animaciones cuando Ethan cura sus heridas. Lo cual es algo bastante molesto si estamos en mitad de un combate. Ya que la animación de la curación es demasiado extensa. E Ethan pierde unos segundos valiosísimos mirándose la mano. Por lo que no podremos disparar ni recargar el arma. Pero podemos evitar esto si mientras nos curamos pulsamos el botón de bloquear. Por lo que Ethan realizará la acción de bloquear, cuya animación interrumpirá la de curación. Permitiéndonos volver a disparar y seguir combatiendo sin necesidad de que este se quede embobado mirando su propia mano. Los libros que encontramos en las estanterías son una referencia a juegos míticos de Capcom. Como por ejemplo este libro llamado Fighting Street. Que rinde homenaje a la saga Street Fighter. Así como a su port para PC y TurboGrafx de 1989 llamado Fighting Street. Otro de los libros se titula Fotografía y periodismo en tiempos de guerra. En referencia al periodista Frank West de la saga Dead Rising. Así como al libro de fotografía de conflictos bélicos que aparece en Dead Rising 1. Y que cuenta en la portada con la foto de Fidel Castro. Aunque lo cierto es que hay cientos de libros distintos en el juego con diferentes portadas. Y cada uno de ellos cuenta con su propio texto. Si disparamos a un enemigo su sangre salpicará al entorno. Ya sean las paredes, suelo o cortinas. Al igual que empapará nuestra pistola. También permanecerán las manchas y charcos de sangre hasta secarse por completo y desaparecer. Resident Evil 7 tiene lugar en Luisiana. Pero tanto Mia como Ethan son de Texas como podemos ver en el permiso a conducir de Mia. What a Burger es una franquicia de comida rápida estadounidense fundada en Texas y que más tarde se expandió a Luisiana. Y es que si rebuscamos en los cubos de basura de los Baker encontraremos los icónicos vasos de rayas naranjas con los que nos sirven la bebida en dicha franquicia. Hay muchísimas referencias al cine y a diferentes películas en Resident Evil 7. De hecho uno de los momentos más icónicos del juego, la cena con los Baker, es prácticamente igual que la cena familiar en La Matanza de Texas de 1974. Otra secuencia del juego es exactamente igual a la del mítico final de la película de El Proyecto de la Bruja de Blair de 1999. Cuando le inyectamos a Evelyn el serum, esta dirá la mítica frase de Charlton Heston en El Planeta de los Simios, de 1968. El código que usamos para acceder al puzzle de Lucas no es otro que 1408, lo cual hace referencia a la novela de Stephen King y a la película basada en ella con el mismo título, y del año 2007. Aunque está claro que el macabro juego de la fiesta de cumpleaños de Lucas está basado en la saga Saw y en los macabros puzzles que los participantes debían resolver para escapar de allí con vida. Pero sin lugar a dudas, la película que más ha influenciado al juego es Evil Dead, ya que el coche de Ethan es bastante parecido al de la película de 1981. También en una furgoneta encontraremos un misterioso sobre en el que pone Join Us, en referencia a un determinado momento de la película en el que atrapan al protagonista. El banco que aparece en las cintas de vídeo de Clancy es también un guiño a la llegada de los protagonistas de la película a la cabaña del bosque donde tiene lugar. De hecho el personaje de Mia se llama igual y es bastante parecido al del remake de Evil Dead que se hizo en 2013 de la película, y que luego también pasa a estar poseída y ataca a los protagonistas. La frase que dice Jack durante su pelea al recoger su rocambolesca arma es también un guiño a la famosa frase del mítico Art Williams en The Evil Dead 2. Si cuando Jack nos persigue, vamos a la entrada principal, bajamos las escaleras y nos quedamos quietos en el primer escalón, este nos agarrará. Y con un poco de suerte al empujarnos, nos sacará de la casa. Este dejará de perseguirnos y de vernos, ya que hemos salido al exterior, y desde aquí podremos explorar todo Resident Evil 7 y sus exteriores como queramos. Antes de intentar rescatar a Mia, podemos encontrar una lista de los Baker, donde aparecen nombres de algunas de sus víctimas y sus desafortunados destinos. Se han sido asesinados, transformados, pero cuando llegamos al último nombre vemos que no es otro que el de Clancy, el protagonista de la demo del juego. La L junto a su nombre parece designar que acabó destinado a participar en el macabro juego de Lucas, e incluso la propia letra podría ser una referencia a la palabra loser, que está estrechamente relacionada con el puzzle de Lucas. De hecho, el cadáver carbonizado del que cogemos la nota no es otro que el de Clancy Jarvis. Nos encontraremos muchas veces a la abuela Baker a lo largo del juego. Sin embargo, en un par de ocasiones escucharemos a alguien tarareando el tema principal de Resident Evil 7, Go Tell on Roadie. Al subir las escaleras o acercarnos, veremos a la abuela Baker y que quien cantaba era ella, pero ha parado al oír cómo nos acercábamos. Si nos volvemos a alejar, continuará cantándola. Esta es una de las dos grandes pistas que el juego nos da sobre la verdadera identidad de la abuela. Ya que más adelante en las minas escucharemos la misma canción siendo tarareada por una niña. Y es que Resident Evil nos cuenta desde el principio quién es esta niña. Ya que cuando vamos a rescatar a Mia por primera vez, encontraremos una foto de la abuela con un código E001. Algo que más adelante en el juego se traducirá como la primera del tipo E, es decir, Evelyn. La sombra de Ethan es en tiempo real y seguirá todos nuestros movimientos. Al igual que si abrimos un cajón, este proyectará una sombra sobre el suelo. O una pequeña nube de insectos alrededor de una lámpara proyectará sus sombras ampliadas en la pared. En la demo podíamos ver en siete localizaciones distintas el fantasma de una chica que se dedicaba a asustarnos, pero que no acabó incluida en el juego final. Pero si miramos este concept art de Resident Evil 7, veremos que la idea original era incluir a una hija. Así como otros personajes llamados. El sirviente, dos gemelos y un perro. Todos ellos fueron finalmente descartados, aunque se dice que el perro descomponiéndose en la intro del juego es el de los Baker. Si abrimos una puerta y debajo de esta hay una alfombra, esta arrastrará y deformará la alfombra de forma natural, pillándola contra la puerta y cualquier objeto cercano. Si pisamos sobre cristales, oiremos como al caminar se resquebrajan bajo nuestros pies. También al pisar sobre una alfombra, el ruido de nuestros pasos se amortiguará. O si pisamos sobre los restos de los enemigos, nuestros pasos sonarán distintos. Si al pasarnos el juego volvemos a jugarlo en la dificultad Madhouse, veremos que es algo más que el modo de dificultad más alto, ya que cambian muchas cosas del juego base. Esto no solo significa que necesitaremos más golpes para acabar con los enemigos, o que ellos nos matarán más fácilmente, sino que tendremos que aprender a cubrirnos, escondernos y esquivar golpes así como que cada bala cuenta. Además deberemos usar los puntos de guardado de forma estratégica, por no mencionar que muchos eventos y cosas cambiarán. Por ejemplo, durante la pelea contra Jack, ahora necesitaremos abrir un candado para poder abrir la caja de herramientas. O enemigos que deberían aparecer más adelante aparecerán ahora o al principio en sitios inesperados, aparte de que serán mucho más rápidos. Al observar una fotografía de cerca, al girarla, el reflejo de la luz se moverá dependiendo de dónde esté la fuente de la que procede, y se reflejará sobre el papel fotográfico, tanto en nuestro inventario como en cuadros y fotos de la casa de los Baker. El equipo de cámaras y reporteros de Shower Gators y Resident Evil 7 son en sí un homenaje a Sweet Home, el juego de Capcom de 1989 en el que un equipo de reporteros se adentra en una mansión encantada para registrar y documentar toda clase de sucesos paranormales. Que, por cierto, también cuenta con su propia película del año 1989. Si disparamos a una lámpara o linterna encendida, al romperse la bombilla de éstas se liberará el gas que contenían, liberando así el efecto de humo que obtenemos al dispararlas. Y si disparamos a una botella de cristal, los restos saltarán en todas direcciones, y permanecerán ahí, en el suelo, hasta que los pisemos. El nivel de calidad de las texturas de cada objeto y cómo éstas imitan a la perfección materiales como la madera, el metal o la piedra, hacen que nos quedemos embobados con cada elemento del entorno que nos rodea. Junto a una de las escaleras de la entrada, entre los zapatos que guardan los Baker de sus víctimas o bien de ellos mismos, hay unas Jordan 4, un modelo de deportivas de la marca Jordan que algún programador amante de la marca vio dejar ahí como pequeño easter egg. Toda la comida en descomposición, vísceras, restos y alimentos podridos que encontramos en la casa de los Baker fueron tomados de modelos reales que Capcom utilizó durante el desarrollo del juego. El equipo tomó fotos y analizó restos de comida en estado de descomposición, el progreso de podredumbre y la forma en que se descomponían para posteriormente trasladar esto al juego. Los cadáveres de las víctimas de los Baker tienen cientos de gusanos detallados y animados que entran y salen de sus orificios nasales, cuencas de los ojos y boca, además de un avanzado estado de descomposición. Resident Evil 7 está plagado de misterios, pero dos de ellos son esta luz roja que encontramos encima de una puerta y que nunca se ilumina, que podría servir para convertir esta sala en una para revelar fotos, pero no se sabe a ciencia cierta y que en el pantano podemos encontrar una misteriosa sombra a lo lejos cuya forma deja volar bastante la imaginación para acabar preguntándonos ¿qué co*** es eso? Cuando llueve podemos ver cómo cada gota de lluvia impacta y resbala por las ventanas de la casa o cómo ésta se filtra y empapa otras superficies debido al deplorable estado de la residencia de los Baker. Cuando nos metemos en el agua y nadamos, nuestros brazos y mangas de la camisa quedarán completamente empapados, ¿pero sabías que durante nuestro primer encuentro con Marguerite, si nos pican algunos de sus insectos, tendremos los brazos plagados de picaduras de estos infernales bichos? Tras enfrentarnos a Lucas, podemos encontrarnos cajas que luego explotarán, pero en el DLC de Ethan Must Die podemos encontrar las mismas cajas. ¿Pero sabías que si te agachas junto a ellas, podrás escuchar el reloj de la bomba que ésta esconde en el interior? La maleza y vegetación reaccionará a nuestro paso por ella. La brisa puede arrancar hojas de los árboles que veremos caer al suelo, y el viento mecerá los árboles y cada una de sus ramas a voluntad, así como otros elementos del entorno. Muchos encuentran el hacha de juguete, pero son muy pocos los jugadores que descubren lo que realmente hay que hacer con él. Y es que en el exterior, cerca del porche, hay un puzle de sombras en el que deberemos hacer que el hacha proyecte un 7 sobre los números que hay en la pared, para así conseguir una jugosa recompensa. En las sábanas de Evelyn podemos encontrar estampado un barco pirata, pero además también podremos encontrar por casa de los Baker varias fotos de barcos, así como dibujos de barcos, lo cual podría ser una obsesión o un adelanto de los acontecimientos y el barco que deberemos explorar más adelante en el juego. Hay una nota de Jack en la cocina que exclama, ¿Ha visto alguien mi cortacésped? Y justo debajo, ¿Ha visto alguien mi pierna? No sabemos si lo segundo es porque alguien le cortó la pierna a Jack, pero desde luego lo del cortacésped es un easter egg bastante divertido, porque a lo largo del juego podemos llegar a encontrar hasta 4 o 5 cortacésped repartidos por todo el mapa. Algo que denota, o que Jack tiene muy mala vista, o es que es muy malo recordando, donde deja sus cosas. Hay un montón de eventos y cosas que muchos jugadores se pierden por ir corriendo aterrorizados de un lado para otro. Por ejemplo, esta aparición de Evelyn. O muy poca gente sabe que el brazo de Marguerite aparece y se lleva la linterna tras su enfrentamiento con ella. Por no mencionar que antes del segundo encuentro, esta puede fallar en el intento de cogernos si al subir las escaleras lo hacemos despacio, y nos llegamos hasta donde alcanza su rango. O cosas básicas como que no hace falta quemar las colmenas y acercarnos, sino que con dispararlas varias veces basta para acabar con los insectos. O que incluso podemos encontrar el sujetador de Zoe. Hay decenas de referencias a la saga Resident Evil y a las anteriores entregas que tanto amamos. Empezando por un cuadro en casa de los Baker titulado Montañas Arklay, que es exactamente donde está ubicada la mansión Spencer de Resident Evil 1. Y en el ático podremos encontrar un contrato de construcción en el que se mencionan a los constructores que instalaron los puzles de sombras en la residencia Baker, y curiosamente son Trevor y Chamberlain los mismos que construyeron la mansión Spencer. Los sonidos que escuchamos del dispositivo en el que debemos introducir la contraseña para acceder al puzle de Lucas son sonidos empleados en la saga, en concreto en Resident Evil 2 y Code Verónica. Aunque a los que más se parece es a los del inventario de Resident Evil 3. Ethan encuentra la novela The Unveiled Abyss de Clive O'Brien, un personaje inolvidable de Resident Evil Revelations que al final del juego se retira para escribir una novela. Esta es la famosa novela de la que Ethan encuentra una copia en casa de los Baker. También hay un guiño a Resident Evil Outbreak de 2003, cuando Ethan encuentra un artículo periodístico de Alisa Ashcroft, un personaje del modo online multijugador. Podemos encontrar una revista en la que aparece un artículo sobre los supervivientes de Raccoon City, y cuyo titular reza, 16 años después de la pesadilla de Raccoon City, sus supervivientes continúan sufriendo. Al final del juego, Ethan recibe la pistola llamada Albert-01R. Si la miramos más de cerca, veremos que es una vereta personalizada 92F Samurai Edge, especialmente diseñada para miembros de STARS, las fuerzas de élite de Raccoon City, y que en el pasado fue empleada por Jill Valentine, Chris Redfield y Albert Wesker, a quien hace honor esta pistola. Al comienzo de cada cinta VHS, podremos ver un misterioso código alfanumérico. Esta serie de números y letras son los mismos que el ID de la versión estadounidense de Resident Evil 1, Director's Cut para PlayStation 1. Al final del juego, somos rescatados por un mercenario de Umbrella, que se hace llamar a sí mismo Redfield. Este podría ser perfectamente Chris Redfield. Cuando salimos al exterior, en una de las ventanas de casa de los Baker, podemos ver que una de las mitades es parte del logo de Umbrella, aunque al final del juego descubrimos que la corporación ha cambiado de color y forma este. Escrito en una nota pone Jill Sandwich 555 1998, lo cual es una referencia a la broma que hace Barry cuando nos salva la vida en la mansión Spencer al casi ser aplastados por una trampa. Y 1998, al año en el que estos sucesos tienen lugar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para unirte a nosotros. El juego más votado en los comentarios será la siguiente entrega de esta serie de 30 detalles alucinantes. I'm Redfield. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!